Estas son dos cosas ahora mismo en el mundo que están tomando casi el 95% de la energía humana. El dinero y el sexo. Donde quiera que ves, chorrea, ya sea con dinero o sexo. Cada anuncio, cada revista, cada libro, ¿hay algo bueno o malo al respecto? Incluso 95% es una estimación conservadora. Sí, casi el 100%. Guruji, esta pregunta es algo que la mayoría de nosotros enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Se trata del dinero y por qué el hombre está tan enormemente obsesionado con el dinero. ¿Existe algo así como una actitud saludable que uno pueda desarrollar hacia el dinero? ¿Puedes decir algo al respecto? ¿Qué es lo no saludable del dinero? El dinero es solo un medio, ¿no es así? El hombre no está obsesionado con el dinero. El hombre está obsesionado... ...con lo que el dinero puede comprar. ¿No es así? Es el empoderamiento que el dinero trae consigo, lo que la gente quiere. No es el dinero lo que quieren. El empoderamiento que el dinero te brinda, ¿no es así? El acceso y la libertad que te ofrece en el mundo físico, lo que la gente quiere. Así que, el dinero no es la cuestión. El dinero es un medio, sí. Entonces, ¿hay algo malo con el dinero? ¿Qué es lo malo? Nosotros lo creamos, ¿no es así? De lo contrario, podríamos haber continuado todavía nuestra transacción en el sistema de truque. Debido a que nuestras transacciones se complicaron, el truque se volvió demasiado engorroso. Creamos monedas. La moneda se volvió demasiado engorrosa, así que creamos una tarjeta. Entonces, ¿es solo un medio? ¿Hay algo bueno o malo al respecto? Nada bueno o malo al respecto. Si el dinero está en tu bolsillo, te hace la vida fácil y confortable. Debido a que tienes algo de dinero en tu bolsillo, ¿estás sentado aquí hoy, pensando en el desarrollo interior y cosas? Si estuvieras en un barrio marginal, sin dinero en el bolsillo, hoy no estarías sentado aquí, haciendo Shambhavi Mahamudra, ¿no es así? Simplemente estarías luchando para mantener esa casa funcionando. O construyendo un bote para flotar dentro de tu casa. ¿Algo así, no es así? Porque tienes un poco de dinero en tu bolsillo. Hoy puedes sentarte aquí, no importa que esté lloviendo. Habrá inundación. Si hay inundación, está bien, nos quedaremos en el hotel. Porque hay un poco de dinero en tu bolsillo, esta cantidad de libertad, ¿no es así? No hay nada de dinero en tu bolsillo. Esto no sería posible. Así que no hay nada malo con el dinero. El dinero en tu bolsillo es bueno. Si se queda en el bolsillo, si entra en tu cabeza, se convierte en una perversión. Para la mayoría de la gente ha entrado en sus cabezas y se ha convertido en una perversión. Mantén el dinero en tu bolsillo. Pero vuelve la vida fácil y buena. Puedes sentarte y meditar. ¿Sí? Si tienes suficiente dinero que no tienes que trabajar para vivir mañana, puedes simplemente tomarte un mes y solo meditar, ¿no es así? Algo que el hombre que está luchando por dinero para la comida de mañana no puede hacer, aunque desea hacerlo. Así que el dinero en el bolsillo está muy bien. El dinero en tu cabeza. Esa es una perversión que te destruirá. Debes mantener todo en su lugar. Estas son dos cosas ahora mismo en el mundo que están tomando casi el 95% de la energía humana. El dinero y el sexo. Estas dos cosas están en este momento consumiendo casi el 95% del potencial humano. ¿Es así? Incluso 95% es una estimación conservadora. Sí. Casi el 100%. Mientras el dinero está en tu bolsillo, es bueno y bonito. Igualmente, si el sexo está en tu cuerpo, es bonito. Pero si entra en tu cabeza, se convierte en una perversión. Ha entrado en la cabeza de la gente. No está en sus cuerpos. Se ha metido en sus cabezas. Si estuviera en su cuerpo, no estaría todo el tiempo. Solo estaría algunas veces, ¿no es así? Se ha metido en sus cabezas y está todo el tiempo. Esta es una enfermedad. Si sabes cómo mantener el dinero en tu bolsillo y el sexo en tu cuerpo, entonces vivirás bien tu vida. Metes ambas cosas en tu cabeza. Ahora no puedes vivir bien. Vives como una persona enferma, porque te gobernará desde adentro y te destruirá de muchas maneras distintas. Todo lo bello de ti te será arrebatado. Una vez que el dinero y el sexo entran en tu cabeza, ¿no es así? En este momento, ¿ves que el mundo entero está pintado ya sea con dinero o con sexo? Al menos la parte civilizada del mundo, ¿no es así? Donde quiera que ves, chorrea, ya sea con dinero o con sexo. Solo conduce en la ciudad de Bombay y fíjate, cada anuncio, cada revista, cada libro chorrea, bien sea dinero o sexo, ¿no es así? Ahora, estas dos cosas, si caen en sus lugares naturales, donde deberían estar, no son un problema. Están bien, tienen su propia belleza inherente a ellas. Pero si las exageras en tu mente, entonces todo se vuelve feo. Así que el dinero se ha convertido en un problema, porque no sabes dónde mantenerlo. Manténlo en tu bolsillo. Es una cosa buena. Si sientes estrés, tensión, ansiedad, debes saber que tu propia inteligencia se ha vuelto contra ti. Si comprendes que toda la experiencia humana viene del interior, ¿cómo puedes no hacerte ingeniería para llegar a la perfección? Ingeniería interior esencialmente significa llevarte a ti mismo a un estado donde todas tus facultades de ser humano trabajan para ti, no en tu contra.